¡Suscríbete al canal! ¿Este señor le llegará toda la información a él o la buscará? No lo sé, pero os voy a contar un pequeño detalle que tiene que ver con Samsung. Cuando estuve en Corea, yo acababa de ver los dispositivos y él ya tenía las fotos subidas en Twitter. Bueno, claro, sí. Está claro que le pasan información. Exacto, era como en plan... Lo tiene todo, tío. En plan súper rápido. Tiene gente infiltrada. Seguro, claro. ¿Pero él pagará o le pagarán? Buena pregunta, ¿eh? Yo estoy más en el barco de que le pagan... ¿Pero por qué le voy a pagar a él? Porque al final es marketing, tío. ¿Pero tú crees que es Samsung el que premeditadamente le pasa cosas por detrás? Que le pase no, pero que permita y que sea bastante laxo sabiendo que tal... En plan de, me dejo aquí un Ford 5. Claro. Hombre, es que hay algunas fotos, tío, que dicen... Escucha, pero es que las fotos son del evento. En plan, el pre-briefing de dos días antes, aunque nosotros ya lo hubiéramos visto. Había gente que no lo había visto. En ese pre-briefing eran las fotos ahí, con la mano, con un colega, pero es que eso en honor nos pasó cuando fuimos a ver el V2, que salía... Solo íbamos un grupo de 10 personas en total y alguien le pasó la foto con su mano, tío. Sí, sí. Es increíble. Del grupo de 10 personas que estábamos. Y fue como... ¿What? Fuiste tú, José. No. Tenía un reloj blanco, tío. Tenía pego. Hombre, a ver. Ha coincidido que tú has estado en ambos eventos. ¿Y si José? ¿Y si José es Ice Universe? ¿Y si José es Ice Universe? ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Plot twist aquí! Me explota la cabeza. Tenemos el ladrón en casa. Hostia, claro, ¿eh? Imagínate. ¿Te imaginas? Ya verás, cuando vengo una presión de trabajo. Cuidado, ¿eh? Pero el caso es lo que os quería contar a raíz de esto. No seas tú, ¿no? Eso es lo que diría. Eso es lo que diría. Claro, ¿qué iba a decir? Si es... Claro. Pero lo que sí que vi el otro día, bueno, hace ya un tiempo, es que Ice Universe como que ha tenido una evolución, ¿vale? Al principio empezó full Samsung, todo lo que publicaba era Samsung, y llegó un momento que hubo un break ahí y de repente se debió joder la relación que tenían y empezó a criticar a muerte a Samsung y empezó a filtrar cosas de Xiaomi, pero a muerte. Pues imagínate. Cuadra. Cuidadito, ¿eh? Ah, que no me pagáis más. No os preocupéis. Cuidadito, ¿eh? Ahí lo tienes. Plus, 4.900 miliamperios y el Ultra mantiene los 5.000 miliamperios. Yo creo que el Plus crece un poquito con respecto a la generación pasada. Me suena que eran 4.700 o algo así. Yo creo que si no me acuerdo, sí, pero no estaba tan próximo a los 5.000 ni muchísimo menos, así que fantásticas noticias. Vale. Siguiente filtración. Esta ya no me mola tanto. No está fantástica, ¿verdad? Parece que este señor garantiza al 100% que el Exynos 2400 vuelve. Dice que lo hará de la manera en que lo hacían en el pasado, es decir, en Europa y algunas partes de Asia vendrá Exynos, en Estados Unidos, América y tal, irá con Qualcomm. Y esto, es que lo hablábamos antes de grabar, ¿no, Antonio? Ha sido un año de Snapdragon 4Gi. Pero ¿no suena que firmaron como un algo? ¿Firmaron como un acuerdo de colaboración durante X tiempo? A mí no. A mí lo que me suena era que ellos daban a entender que ellos seguían trabajando con sus Exynos y del rollo, hasta que tengamos uno pepino, vaya por Dios, así el año siguiente, el año, joder, qué poco durado. A ver, ya habrá que verlo. A mí me sorprende cero. Hombre, pero ojo porque dicen que, por ejemplo, en la parte por lo menos de GPU superará al Snapdragon 8 Gen 3. Bueno. Eso en teoría tiene sus pruebas de laboratorio. También acuérdate que en el Exynos 2200, que es el último que hemos probado, se supone que venía con colaboración con AMD y Ray Tracing. Y nada. Y era mejor el Qualcomm, bro. Pueden decir aquí lo que les apetezca, pero… Hostia, qué putada, ¿eh? Sí. Porque para mí era algo súper diferencial en esta generación. Además, que lo han hecho muy bien Samsung, pero ahora del rollo, por fin, ya no hay nada que reprocharles. Ya tienen hasta lo que tienen. Ya está. Es casi el Android definitivo. Ahora es como volver para atrás. Que sí, que hacen sus procesadores y está claro que el ahorro de costes será salvaje. Sobre todo en el microprocesador, que es lo más caro de un teléfono con muchísima diferencia. Pero, hostia… ¿Tú crees que sale más caro comprarlo que montar toda la fabricación y más de desarrollo de ese procesador? ¿Sabes qué es? ¿O qué es solo comprarlo? ¿Me entiendes? O sea, tener que trabajar en él. Tener que esforzarte. Tener que tal. Tener que ir a inversión y luego lo amortizas en 10 años. Pero si te sale mal, como él se ha salido, ¿sabes? Pero por eso es Samsung y tiene dinero y tiene capacidad de reponerse de este tipo de golpes. Yo es que siempre lo veo igual. Yo creo que una empresa grande, por mucho que tenga dinero, tampoco quieren perderlo. ¿Sabes? En plan de decir, nos da igual, lo hemos perdido con este. Volvamos e intentemos meter más dinero. No sé. Muy seguros tienen que estar. El dinero se queda en casa. Y esa es la diferencia. Y si tú tienes una empresa y consigues hacer economía circular, das palmas con las orejas. O sea, que el dinero se quede en casa es lo mejor que te puede pasar. Y aquí Samsung siempre va mirando a Apple, ¿no? Y si Apple tiene sus propios procesadores, nosotros tenemos que tener lo nuestro. O sea, es un poco la guerra de egos que tienen entre las dos compañías. Siguiente filtración importante, también de Ice Universe. Tanto el S24 como el S24 Plus, es decir, las variantes estándar o básicas de los S24, van a tener pantalla LTPO. Es decir, que va a ir desde 1 Hz hasta los 120 Hz, que eso tampoco lo tenía la generación pasada. ¿Vale? Que esto, bueno, es un cambio menor, pero está guay. Y por último, no sé dónde lo pone la noticia, porque igual lo he leído en otra fuente, también hablaban de que los S24 van a tener marcos de titanio. Sí, viene de esta noticia también. Ah, viene aquí, ¿no? Vale. Pues esto es un poco todo el resumen de los S24. Serían cambios suficientes. Entendemos que habrá más, ¿no? Pero ¿cómo veis un poco este resumen? Más batería, procesadores Exynos, marco de titanio, etcétera. Lo esperable, pero un paso para atrás. O sea, en otras circunstancias le daremos el beneficio. O sea, confiamos cero en los S24, en los Exynos 2400. No, no por nada. Esto es lo de siempre. Si luego serán suficientemente buenos para todo el mundo. O sea, seguirán teniendo un rendimiento excelente para cualquier usuario y nadie va a notar que el teléfono va de lento. Eso está clarísimo. Pero yo a los hechos me remito. Y no ha habido un Exynos en la historia que haya sido mejor que un Qualcomm. Entonces, hasta la fecha, para mí es un paso atrás. Bueno, estamos viendo la tendencia un poco, ¿no? Al final estamos comparando los plegables, estamos viendo las diferencias que hay. Las diferencias que hay entre el 22 y el 23, que tampoco son tantas. No creo que este sea el año de decir, vamos a innovar. Te voy a sacar un telefonaco que vas a flipar. Por lo que estoy viendo, a no ser que mejore mucho la cámara, porque el 23 ya sabemos que no ha sido excelente, ¿sabes? Por todo lo demás, creo que va a flojear. Estoy contigo, Carlos, de decir, me desanimo un poco. Me vuelvo otra vez el bajón, ¿sabes? Pero es que estamos un poco con lo de siempre. Es decir, vale, ok, vamos a suponer que esto es cierto. Y entiendo lo de Exynos y toda la pesca. Pero que tampoco tiene mucho margen de maniobra. Quiero decir que tampoco... ¿Qué queréis que le metan? O sea, ¿qué echáis en falta en realidad? No, no, yo no he hecho de menos nada. Lo que me jode es que el principal valor añadido que tenía el S23 Ultra, y creo que coincidíamos todos, que era que por fin tenía un procesador a la altura de la competencia. Y mejor, porque era 4Galaxy. Y bueno, bueno, sí. Era un poquito... Eso es lo que te pueden contar ellos. Bueno. Pero bueno, por lo menos se ponía con la competencia. Lo mejor que tenía el S23, que ya era muy bueno, pero le faltaba eso, justo eso. ¿Me lo quitas? No sé, o sea, yo creo que muchas veces somos muy críticos. Y esto cuando... Por ejemplo, siempre con Apple nos pasa mucho, ¿no? Con ese punto de, jo, es que no innovan, es que, aunque es cierto que tiene casos y casos, pero que yo creo que estamos en un punto de teléfonos móviles que ya tienen, sobre todo estas gamas súper altas, muy poquito margen de maniobra, ¿no? De realmente decir... Viendo de la perspectiva de un año para otro es muy difícil encontrar una evolución, que es donde estamos ahora. Que a lo mejor luego se les va la olla y hacen el mega paquete loco ese con el anillo que hablaste tú el otro día y ya de repente interactúa todo y tienes un lápiz, un anillo y lo juntas y salen cosas. Anillo paquedo, ¿eh? Ya, ya. ¿Dónde querías podértelo tú? No, digo. Tú solo informas. Exactamente. Claro, no sé, me había pillado. Tú, ¿te damos una cosa así circular, con un agujero? Tú verás lo que haces con ello. No pasa absolutamente nada, ¿no? Tú verás lo que haces con ello. 100%. En fin, bueno, pues esta es la noticia y la información que tenemos de los S24. Yo, sinceramente, estoy con vosotros. Creo, primero, que no van a revolucionar nada este año. Creo que tampoco tienen necesidad de hacerlo, más allá de que los analistas de tecnología, digamos, que el Exynos es peor que un Qualcomm, el gran público esto ni lo percibe y le da exactamente lo mismo. En cámara, es cierto que están por debajo de la competencia, ¿no? En nuestras pruebas, por lo menos. Habrá quien le guste más, ¿eh? Pero en nuestras pruebas están por debajo de la competencia. Tampoco creo que vayan a hacer una cosa súper loca en cámara. Seguirán haciendo la misma línea, la misma fórmula. Mejorarán un poco. Irán un poco tomando su propio camino independientemente de la competencia. Eso es un poco lo que opino, ¿no? Veremos a ver, ¿eh? Porque no debería quedar mucho. Ya sabéis que, joder, estamos en agosto. Pues esto para enero está. Es que parecía que estábamos diciendo mucho, ¿eh? Pero recordemos que Samsung lo presentaba en el Mobile World Congress. Ya no es así. Lo es adelante y final de año, ¿no? Ya no se esperan ni siquiera. Claro, yo creo que igual ni se esperan, ¿eh? Sí, seguramente. Y esto, a colación de lo que decías de Apple, no es circunstancial que muevan tres meses. O sea, si Apple lo presenta en septiembre o octubre, no vas a permitir, sobre todo en Estados Unidos, que haya un usuario que dude y diga, hostia, voy a tener una ventana de tiempo de cuatro meses entre que sale el iPhone 15 y sale el S24. Es mucho tiempo. Mucha tentación para comprarme el iPhone 15 todo el rato. Claro, al final todos mis colegas se lo acaban comprando. Al final caes. Entonces yo creo que ellos dicen, voy a intentar moverlo lo antes posible para si hay alguien que está dudando. Reducir ese gap, ¿no? Total. Tiene sentido. Tiene sentido. O sea, veremos los S24 el mismo día, el septiembre, ¿no? Sería guapísimo. Presentación del iPhone 15 y una hora antes. Una hora antes, incluso. Una ahorita antes. Samsung se hunde, ¿eh? Si hacen eso, también te lo digo. Porque no vería ni Cristo la presentación de Samsung, ¿no? A ver, tened en cuenta que luego tiene el otro evento, el que acabamos de tener de los plegables, que va un poquito… Sí, está como la mitad, claro. Claro, es un poco cómo se complementan. Y tiene que encajar todo, ¿no? O sea, Samsung es muy especialista en, de repente, Unpacked parte 3, B, BIS 2, ¿sabes? Y le dices tú, vale, pero ¿qué vamos a ver aquí? Claro, ¿qué más queda? Claro. Pero bueno, con ganas de verlo igualmente. Bueno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.